Saludos amigos, les saluda como de costumbre Yuval Díazel deseándoles mucha fuerza latina. Ven para este viernes, las salas se llenan de comedia, terror y una relajante naturaleza. Justin, una misteriosa mujer de negocios estadounidense y su astuto, asociado Ord, crean un acuerdo de armas con el mercado negro, lo que comienza como un intercambio sin violencias. De repente se sale de las manos y se inicia, por razones absurdas, una balacera entre vendedores y compradores. Free Fire, clasificada R por violencia severa y fuerte contenido de palabras. Se recomienda discreción. En cines, este viernes. Esta película se basa en un espectacular viaje por el mundo salvaje en el país de la China. Viaje a un mundo lleno de naturaleza y viva la experiencia de las vivencias del mundo animal en el lado oriente de un entorno poco conocido. Explore la independencia de un oso panda en la crianza de sus hijos y la de otros animales donde sus apariciones en pantalla han sido muy pocas. Born in China, porque ellos cuentan con naturaleza también, clasificada G. Relájese y disfrútela en su cine más cercano este viernes. Tisa Conover se ha separado de su marido y ahora tiene que aceptar que éste se ha vuelto a casar con una joven llamada Julia Banks. Poco a poco, las dos mujeres entablan lo que parece una relación de amistad, pero Tessa en realidad busca recuperar la vida que ha perdido y hará cualquier cosa para conseguirlo. Tisa está dispuesta a averiguar el pasado oscuro de la joven para utilizarlo a su favor. Unforgettable, cuando es difícil olvidar a tu ex. Esta película no está clasificada, pero se recomienda a discreción en cines este abril 21. Y ahora continuamos con el gozo y la alegría de Fuerza Latina.